Bienvenidos a la Puerta de Virgil Hoy les presento Ya está grabando bien, salgo yo completo ¿Hasta dónde salen mis brazos? Me giras de sal de tu pinche loca ¿Cómo están pandillas? Espero que muy 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 bien Hoy les voy a hablar sobre las casas de seguridad No sé si las conozcan Pero para rápido ir al tema Quiero que vean Cómo los cercados aumentaron mucho de precio Si se han fijado, ¿no? Bueno, antes, para no irme muy lejos Hace no más de 6 meses Tú ibas, veías que todavía había cercados en venta Abandonados, públicos, etc Bueno, los públicos no son el de lógico Pero de los cercados privados Desde que me subí mi video ¿Se acuerdan cuando subí mi video? Lo estarán viendo en el fondo De cómo hago jamás yo revendiendo cercados Pues se escasearon Van a decir, ay Virgilio, estás poniéndote Tu, 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 tu video Se vendieron postnatas, ¿no? Entonces, el tema de este video es más que nada Y voy a hacer directo Para los multicuentas que juegan Arriesgándose a que los puedan banear algún día Por X o Y Ustedes saben de qué hablan Entonces, para eso son las casas de seguridad Por y tal, si tú te vas a buscar una casa Hay un chingo en mente Desde un millón de camas En muchos lugares Otomai, Frisborg, Astruti Creo que ya no hay Ankama Sufokia Sufokia hay muchísimas casas O sea, en casas En trabopavos O sea, en todos lados hay casas Y las casas son muchísimo más valiosas De lo que ustedes crean Muy, muy valiosas, pandilla Yo tengo cinco casas ahorita Lo único malo es que puedes tener Solo una casa por cuenta O sea, que si como yo Que en la cuenta del celo De la Ocra, de la Panda De la Leslie Y del otro personaje Ya ven que No puedo comprar una casa con cada una Solo una casa entre todos Las casas tienen la misma regla De que si no te conectas En 30 días saldrá abandonada Se te depositarán las camas de tu casa Y todos los sujetos que vienen En el copre y camas Se te van a tu cuenta No se pierde nada ¿A qué voy con todo eso? Pandilla, ¿para qué son las casas? Ustedes nunca se han preguntado Si están baneando y baneando Y baneando los boots ¿Por qué siguen haciéndolo? Es lógico chicos Porque para empezar Para que entiendan todo el meollo Me voy a ir un poquito Por un paso a pasito El primero es Lo primero que tienes que hacer Es crearte una cuenta En otro dispositivo Y con otros datos móviles O señal Wi-Fi Puede ser de tus Visitas a tu madre Cada quien sea 20 días A tu tío A tu novia A quien sea Y esa cuenta Únicamente la vas a proyectar Desde ese dispositivo A sus datos móviles A su Wi-Fi Ni una cuenta más Y lógicamente Y lógicamente Vas a tener datos reales Ponle que no los tuyos Puedes poner los datos reales De tu hermana De un familiar Que tengas su documentación Para cualquier cosa Se las puedes mandar en cama Para que recuperes la cuenta ¿Va? Hasta ahí vamos bien Ahora En tu casa En tu casa que nadie más conoce En tu casa que nadie más conoce A tu cofre Hay casas con un cofre 5 millones de cobre 5 millones de cobre No pasa nada Está un slot ocupando Van en la cuenta El boot Pero los tickets siguen ahí El boot cuando se llena No va y mete las cosas al banco Va y mete sus cosas A la casa de seguridad Ajá Ya saben A dónde voy Nadie te puede seguir Ni se puede meter a tu casa Ni nada O sea Y aunque así fuera ¿Qué demuestra? Que esa casa Y los objetos que están ahí No son de quién Verá lo que voy Yo tengo ya Y esa idea Digo cuando subí el video De dos fuchos muertos ¿Se acuerdan? Ya lo hice Siempre que me desconecto Todas mis riquezas Les reparto entre Tres casas de seguridad Que tengo Yo tengo tres Una es de casa de mi chica Una es de casa de mi madre Y una de casa de un amigo mío Retirado de dos fuchos Que me hizo el favor Entonces Yo meto un ejemplo En una casa meto Las cosas de la feca Y tengo como Veinte millones de camas guardadas Y en otra casa meto Las cosas de la ocra De la cuenta de los celos Y en otra casa Meto las cosas de otras cuentas Que tengo que no conocen Que es entre el gato La yopuca Los amados a ciento noventa Tengo un chico de cuentas Y eso es Por si algún día Me llegan a banear Todas las cuentas Yo siga Teniendo camas Y recursos Para seguirles subiendo videos Y Quise grabar este video Para yo compartir con ustedes Este secreto Que les va a servir A muchos de ustedes Pandilla Sé que Es Un poco apensurado Porque tú puedes decir Ay todos los días Hacerlo Pero no te tardas Nada Mira Te voy a decir Como Esquipas a tu personaje Hasta con un clip Le pones una hacha O un marvio galato Click Se cambia el set completo Usas Posima Puede ser la casa de seguridad Puede estar en tu gremio Las mesas no están Pero por ejemplo Puede estar en tu gremio O en un gremio Posima de gremio Posima de casa Te la transportas Pones tu código personal No sé 987654321 Y en tu cofre Puedes poner un código Como 15 O 1532 O 0000 O 111 Más uno Algo rápido Pues ya te llevas La casa El código de la casa Y tiene El mismo clip del banco De pasar todos los ítems Con un clip Te tardas Con internet Sin lag 15 segundos En proteger Todas tus cosas Que te banearon Todas tus cuentas Que otro personaje Aquí están mis cosas ¿Ya me expliqué? Este es un buen consejo Para todas las personas Ojo Repito Que tengan miedo O por ejemplo Que jueguen en cibercafés O que sin querer Prestaron la cuenta A alguien O que no sé Puedes tener Tu casa de seguridad Las casas son muy valiosas Y ahorita hay muchísimas 10 chicos Deben de aprovechar Para comprar Sus casas de seguridad Un millón de camas Hay muchísimas ahorita ¿Por qué creen Que sigue habiendo goods? ¿Por qué creen que todo? Y chicos Quiero aprovechar Este video Para mandarle Muchos muchos Saludos de brazos A Juan Ramos Que gracias a él Pude comprar Migo que su cree Él dejó el juego El 18 de diciembre Me donó Más de 35 millones De camas De todos sus personajes Si no hubiera sido por él No tuviera miedo que su cree Muchas gracias Te mando un saludo Tarde Pero te lo estoy mandando Y ayer Más de descanso No lo hagas No lo hagas Pero pues ya están decididas Estas personas Y de todo corazón Muchas gracias Por apoyarme Me donaron muchas cosas Que me sirvieron mucho Ambos Cualquier cantidad Es muy bienvenida Y así es pandilla Yo quería compartir con ustedes Esto de la casa de seguridad Espero les haya gustado el video Así es como le hacen los boots Así es como Te puedes permitir Tu amigo Que juegas Pues En un lindo lugar Y es como el 25 de diciembre Que subí el video De Dofus Tú se han muerto Como lo hice pues Y ahora mis tres casas De seguridad De repartido Mis etiquetas En todo Por si algún día Me llega a pasar Tener yo por lo menos Cosas para seguir Recibiendo contenido Que ojo 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 Me están convenciendo De jugar Dofus PC En el servidor monocuenta A la mejor juego No lo sé Ojo A la mejor juego Les voy a empezar A subir todo ese contenido Y espero que les vaya a gustar Chicos Aprovecho para que me dejes En los comentarios Que te gustaría Que suba el canal Tengo apuntado en la lista Que era Royal Fire Free Fire Pug Player Works Algo así Este M3 Lootpack Otro juego Que no me acuerdo Como se llama Y Creo que No sé si Cornets Fue en celular Pero Pienso subirles De todo un poco Quiero ver Que les gusta más Que tiene más aceptación Por ustedes Chicos Que yo subo Lo que ustedes me digan Que ahorita Posiblemente Están viendo Lo que va Si estoy sacando Lo pinche El triángulo de allá arriba Todo inútil El Virgilio Pero bueno Chieta chieta Bye bye Que comemos Muchísimas familias Los amo a Virgilio Los quiero Los adoro Los amo Y hasta la próxima Y vamos a comer Huevos con cherisos Su puta madre Estoy bien Pinche guapo Bye 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 No olvides No olvides comentarlo Y compartirlo Con nosotros No olvides suscribirte A tu canal Este La puerta de Virgil Si es la primera vez Que estás aquí Y dale me gusta Me gusta Me gusta Para seguir subiendo Videos Todos los días Les ha hablado Virgil Que tengan huevos Con chorizo pandilla Chaito chaito Bye bye Salven a pecha Chaito chaito